Ahora nos acompañan los estudiantes de periodismo de la Universidad de Managua, Mario Vega y Allison Moreno, quienes se editan y redactan en el periódico digital El Aventino, un proyecto universitario que ofrece a los estudiantes un espacio para iniciar sus prácticas periodísticas. Muchas gracias por estar con nosotros muchachos. En este espacio los lunes que intentamos que sea para hablar de la situación del periodismo y la comunicación, yo creo que es por primera vez que tenemos a estudiantes para conocer sus puntos de vista sobre el periodismo en Nicaragua. Pero comencemos hablando con este proyecto. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, muchas gracias por estar en el programa. Y este proyecto surge por la asignatura de taller de redacción de noticias. Nosotros queríamos publicar una forma independiente de hacer noticias y se empezó a hacer por este mes. Ustedes, es decir, esto comenzó como un proyecto que lo hicieron para una clase, pero tengo entendido que ahora es un proyecto independiente, incluso con una línea editorial propia, no ligada a la universidad. Así es. Como comentó Mario, inició por una clase, fueron alrededor de 50 alumnos y ahora hay un remanente de tres personas. Al menos yo soy de segundo año de la carrera y me he inmerso en el proyecto una vez fuera de la clase. Entonces sí, estamos escribiendo, estamos intentando llamar nuevos jóvenes, no solamente de la Universidad de Managua, sino de otras universidades. ¿Cómo funciona el periódico? Es decir, ¿cómo definen su línea editorial? ¿Cómo definen su agenda informativa? ¿Cómo trabajan el trabajo de... hacen la reportería? Bueno, todo el trabajo lo realizamos estudiantes. Prácticamente escogemos temas del mes y cada quien realiza reportajes. Se pueden hacer reportajes audiovisuales o escritos y nuestra plataforma es multimedia. ¿A qué desafíos se han enfrentado ustedes con este proyecto, Alison? Bueno, alguno de los mayores desafíos es cuando llegamos a algún lugar y las personas no quieren ser entrevistadas, nos cierran las puertas en algunas instituciones. Sin embargo, hemos estado luchando con eso, hemos adquirido credenciales. Las personas que escribimos con más concurrencia en el periódico. Entonces, ese ha sido un avance para nosotros. El tener un carnet que diga somos de la Ventino y nos presentamos como periodistas, no simplemente estudiantes de periodismo, porque ya estamos ejerciendo la carrera. Los temas a los que ustedes le dan cobertura no se limitan al tema de las universidades o lo que ocurre en las universidades. También están interesados en la temática nacional. Bueno, sí, nuestra agenda es bien abierta. Tenemos economía, turismo, sociales. No cubrimos sucesos de ningún tipo y nos enfocamos más en reportajes multimedia. ¿Y cómo hacemos de trabajo? Contanos, porque vos sos el editor. ¿Cómo te pones de acuerdo con tu equipo? ¿Cómo desarrollan la cobertura? ¿Cómo te enfrentas al tema de la edición? Bueno, generalmente nosotros realizamos reuniones semanales y trabajamos mediante las redes sociales. La acción es completamente virtual. Ellos me pasan vía correo sus notas. Yo las edito y, bueno, ella también es editora y nosotros subimos. ¿Y qué respuesta han tenido de los estudiantes y del público? Bueno, hay muchas personas que nosotros les hacemos la invitación a que escriban y se niegan porque, bueno, tal vez tienen una visión distinta de lo que es el periodismo. Sin embargo, este es otro de nuestros desafíos, de hecho, que estamos introduciendo más a los jóvenes, queremos llamarlos, queremos que se sientan motivados. Y nosotros lo que mayormente les ofrecemos es que el Aventino es una plataforma para ejercer el periodismo a través de prensa escrita, a través de medios audiovisuales. Porque, como comentó Mario, utilizamos la plataforma de YouTube para publicar audiovisuales también. Mario, ¿vos crees que los estudiantes están interesados en inscribirse en las carreras de periodismo, que quieren hacer periodismo? En realidad, yo creo que, bueno, al principio ellos no saben a lo que se meten, por así decirlo. Porque tal vez quieren ser presentadores de televisión o alguna otra cosa, pero cuando miran el tema de redacción, como que empiezan a tenerle miedo. Y ese es otro de nuestros desafíos también, que vemos que hay una grave crisis en la redacción y el periodismo. O sea, los estudiantes quieren hacer cualquier otra cosa, menos periodismo. ¿Y crees que las universidades están dando las herramientas suficientes, Alison, para prepararse como periodistas? Quizá ellos están queriendo hacerlo. Sin embargo, a veces vemos que en todo lo que ofrece el pensum en la carrera de periodismo o comunicación social, como le llaman otras universidades, no están contextualizadas a lo que actualmente vive Nicaragua y el resto del mundo. Entonces, como dijo Mario, estamos viendo que muchos estudiantes de periodismo entran a la carrera con otra visión, con otro fin, con intenciones que quizá no son las que actualmente vive en Nicaragua. Porque estamos pasando por una crisis en el periodismo. Y eso es algo de lo que muchos estudiantes de periodismo no se han dado cuenta. ¿Cómo definirías esa crisis? ¿O cuál es la crisis del periodismo? Bueno, me parece a mí que el periodismo está siendo reemplazado muchas veces por lo que muchos medios de comunicación hacen, de querer tomar notas que cualquier persona, sea o no sea periodista, está enviando. Y entonces los periodistas, muchos estudiantes de periodismo, he escuchado comentarios de que, ¿para qué voy a estudiar si ahora cualquiera puede hacer noticias? Bueno, yo quería agregar algo muy importante y es que lo que se nos enseña en la academia, se nos enseñan diferentes tipos, los géneros periodísticos. Y cuando nosotros llegamos a un medio de comunicación, nos damos cuenta que lo último que hacemos es hacer entrevistas, por ejemplo, entrevistas de opinión, hacer crónicas. Prácticamente nos preparamos cuatro años para llegar a cubrir un accidente. Y creo que eso no está correcto en el periodismo. ¿Y vos crees que los estudiantes están lo suficientemente preparados? Es decir, que la universidad no solo les está dando las herramientas, sino la posibilidad de practicar el periodismo antes de llegar a una redacción. Bueno, en lo personal y hablando de la universidad donde estudiamos, creo que sí nos dan las herramientas necesarias y nos dan posibilidad de practicar, ya que hay un laboratorio de televisión, de radio, y tienen su propia plataforma digital. Pero en otros casos, otras universidades no. Alicón hablaba de crisis del periodismo. ¿Cómo ves vos a los medios de comunicación en Nicaragua en este momento? Generalmente los medios de comunicación se están enfocando en la inmediatez y no toman en cuenta la calidad periodística. Y como te decía, están enfocándose en accidentes de tránsito. Bueno, es necesario educar a las personas que consumen noticias. Nosotros tenemos que decirles que una noticia no es un accidente. Se están olvidando de los valores noticiosos, que es la rareza, la importancia, a quienes afectan. Todo eso tiene que ver en una noticia. ¿Cómo te informás vos, Alison? ¿Sos estudiante de periodismo? ¿Estás practicando ya el periodismo en este medio que ustedes han creado? Pero un elemento básico de los periodistas es estar bien informados. ¿Cuál es tu rutina de informarte de lo que pasa en Nicaragua y a nivel internacional? Bueno, primeramente localizar o ver todos los medios actuales en Nicaragua, tanto de prensa escrita como medios audiovisuales y radiales. Y posteriormente, si hay una noticia que a mí me parece que tiene más profundidad y que quizá el medio no lo tomó como tal, buscar a las fuentes que se citan en la noticia e investigar por mi propia cuenta. ¿Con qué medios te informás? Bueno, la prensa es uno de los primeros medios que yo busco por la mañana. En la versión digital, el nuevo diario, los noticieros como Canal 2, Canal 12, Canal 13, 14, entre otros que son mayormente de mi interés por el hecho de que cubren noticias de economía, empresariales, sociales y no solo la nota roja. ¿Y hay algún interés de tu parte por temas internacionales? ¿Lees medios internacionales? Sí, así es. CNN, BBC y una que otra vez algún medio de comunicación de España, porque tengo familia allá. Entonces, es de mi interés saber qué sucede. Y en tu caso, Mario, ¿cómo te preparás para hacer periodismo? Me refiero al hecho de si hay cierta bibliografía específica que les ha facilitado la universidad o si vos en realidad has buscado por tu cuenta a otros autores, es decir, a maestros del periodismo. Bueno, en el caso de la universidad sí nos brinda las herramientas necesarias, pero también insto a otros estudiantes que busquen talleres en diferentes lugares. En la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, en la UCA se están brindando talleres todo el tiempo. Y creo que eso es importante porque los estudiantes también debemos de buscar otras alternativas a la enseñanza de la academia. Y tenés en particular algunos autores, periodistas ya consagrados, cuyos libros lees para prepararte para la redacción, por ejemplo, para hacer noticias, para saber cómo ellos construyen su historia. Bueno, sí. Me he especializado más en periodismo digital y tengo al autor Salaverría, que es un destacado periodista de España. También el manual de periodismo de reacción web, bueno, entre otros. ¿Cómo se están enfrentando con el tema de las nuevas tecnologías y la revolución tecnológica? Se ha abierto un gran debate de hace varios años en el mundo sobre el futuro de los periódicos, principalmente con la llegada de Internet y el periodismo en Internet. ¿Cómo ves vos esa discusión? ¿Crees que el periódico como tal desaparecerá? ¿O crees que esta es una nueva oportunidad para los periodistas y para los diarios tradicionales? Bueno, nosotros que empezamos en una plataforma web, nos damos cuenta de que hay una gran afluencia de personas que se están moviendo a través de las formas digitales. Y yo considero, en lo personal, que la prensa escrita se está abriendo paso a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales. Porque hay personas que quizás no tienen acceso para, a las primeras horas de la mañana, comprar un periódico, pero sí, desde su celular pueden revisar todas las noticias. ¿Ustedes principalmente se informan leyendo a través de su celular? Sí. De hecho, esa es una de las principales plataformas. Lo primero que haces cuando te levantas, o la mayoría de personas, es revisar su Facebook. Ahora, el periódico, este proyecto que ustedes han fundado, el Aventino, tiene abiertas las puertas para que otros estudiantes puedan participar. Hacen un llamado a estudiantes de la misma carrera de otras universidades. Sí, de hecho, estamos en un proceso de expansión, que estamos buscando personas de otras universidades interesadas que quieran escribir con nosotros. Ya tenemos a dos fotógrafos de la UCA, tenemos a dos personas de la WISPAN, y estamos en ese proceso, y que también no se reduce solo a la redacción, porque les explicamos, si te gusta la fotografía, puedes hacer fotorreportaje. Si te gusta lo audiovisual, tenemos un canal en YouTube también, donde puedes subir tus reportajes. Entonces, es un proyecto integral, donde queremos reunir todas las expresiones del periodismo. Y también están, o sea, tienen un sitio web donde la gente los puede buscar, los puede leer, y también están en las redes sociales. Así es, aparecemos en el sitio web como elaventinonicaragua.com, y en las redes sociales como el Aventino. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio. Felicidades por este proyecto, y ojalá que el éxito se mantenga, y la invitación está abierta a los otros estudiantes de otras universidades que quieran colaborar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.